La Procuraduría General de Justicia de Michoacán investiga otras 26 denuncias contra funcionarios y exfuncionarios públicos. Tenemos un promedio de algunas 24, 26 todavía pendientes de resolver que se están integrando en contra de diversos funcionarios públicos. En entrevista, Martín Godoy Castro, Procurador de Justicia del Estado, dijo que también se realizan las pesquisas necesarias para detener a los cinco exfuncionarios a los que se les giró orden de aprehensión junto con el extesorero Humberto Suárez López. De las cinco órdenes de aprehensión tenemos cinco grupos de compañeros dándole seguimiento de efecto de lograr la captura de los compañeros y hacerlos comparecer ante el juzgado. Martín Godoy dijo que las 26 averiguaciones que se investigan contra funcionarios y exfuncionarios son independientes del caso donde está implicado Suárez López. De estos casos ya se han resuelto, se han pedido las órdenes de aprehensión en contra de todas las personas que están en pantalla, todas las personas que aparecen como funcionarios y como particulares del evento consignado. Y lo que estamos haciendo es integrando las demás averiguaciones previas que están en el área de servidores públicos y que seguramente poco a poco irán saliendo y estaremos dando cuenta a la sociedad. Al ser cuestionado sobre el caso que llevó a la cárcel al fundador de los autodefensas Hipólito Mora, Godoy Castro dijo que las investigaciones para esclarecer la muerte de las dos personas que fueron calcinadas continúan. Y también se lleva a cabo la búsqueda de las nueve personas que fueron señalados como presuntos implicados en este hecho en la averiguación previa. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.